Música Hombre de barro, cocido por el sol Amasado por un dios, mezquino y aragán Alma de roble, mastica de sazol El noble corazón, callado se expresa Es que el silencio gestó la rebelión Bautizará la flor del hijo que vendrá No sabes que sueñan aún despiertos Por un lugar de los venos crueles Los pude ver Saltan, quedan flotando, abrazados al amanecer De sus brazos enlazados se hacen romper Barro mutante se hace piedra ante el dolor Del machete represor, del hambre que apretó Hombre de barro que no mancha su honor El fango redentor expulsa el aguijón De abeja reina que oprime sin compasión De cosa que hoy quemó Tras de romperle el nuevo ser El nuevo rey A ver si sale Hombre de barro Hombre de barro Cocido por el sol Hombre de barro Hombre de barro Cocido por el sol Hombre de barro Hombre Dignifica la tierra Hombre de barro Hombre Dignifica la tierra Hombre Hombre Hombre